los intereses de la población. El presidente de la Cámara de Diputados, Jérgiz Mercado, ha garantizado que tras concluido el receso legislativo, se garantizará la aprobación de los créditos que quedan pendientes en esta instancia legislativa. De la misma forma que hemos aprobado los temas estratégicos donde esos dos grupos que más se preocupan por conspirar contra el gobierno, por obstruir y hacer una mala gestión, no importándoles si eso perjudica a la economía, a la estabilidad, a la liquidez y finalmente a los programas y proyectos. Igual sin el apoyo de ellos los hemos estado aprobando. Ha lamentado además la actitud asumida por algunos de sus colegas que inviabilizaron estos proyectos, ya que se trata de beneficiar a la población boliviana a través de proyectos y obras para las distintas regiones del país. Son varios los proyectos de ley que lamentablemente por la tozudez de algunos colegas diputados, que están más preocupados por obstruir el desarrollo y la buena gestión del presidente Arce. Por eso no han aprobado algunos proyectos. La gran mayoría de leyes, las más importantes, han sido aprobadas. Nos han quedado uno de 52 millones de dólares que es muy innecesario para la preinversión. Nos está quedando otro proyecto de ley de 150 millones de dólares que es para el riego tecnificado. Fíjense que eso tiene que ver con la soberanía alimentaria y con la mejor la productividad de nuestros hermanos campesinos. Y el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, ha informado que 37 millones de dólares